Bienvenidos al siguiente video tutorial en el cual realizaremos el siguiente ejercicio Nos piden demostrar que un tercio es igual a 0.333 infinitamente ¿Listo? Para realizar este ejercicio lo que tenemos que hacer es lo siguiente ¿Cómo se puede escribir 0.3333? ¿Esto se puede escribir? ¿Qué pasa si nosotros hacemos 3 décimos? 3 décimos es lo mismo que tener 0.3 ¿Cierto? Y si nosotros hacemos 3 sobre 100 lo que apaga es que la coma se va a empezar a correr Y va a quedar aquí 0.03 Y si yo sigo así con la misma tendencia y además lo sumo Pues lo que va a esperar es tener 0.3333 que es lo que está acá ¿Cierto? Entonces escribiendo esto aquí de forma general es lo mismo que escribir 3 sobre 10 Más 3 sobre 100 Más 3 sobre 10 Y así sucesivamente hasta infinito ¿Cierto? Eso que está ahí ¿Cómo se puede escribir? Escribir 3 a la 10 es lo mismo que escribir 3 sobre 10 a la 1 Escribir 100 Escribir 100 es lo mismo que escribir 10 a la 1 ¿Cierto? Y escribir 10 M es lo mismo que escribir Y si sigo así pues va a ser hasta infinito Por lo tanto yo puedo escribir Que 0.3333 es lo mismo que escribir La sumatoria Desde K igual a 1 hasta infinito ¿Cierto? Porque eso hasta infinito ¿De quién? De 3 sobre 10 Y aquí donde salen 1, 2, 3 colocamos 10 a la K ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es demostrar Que esta sumatoria efectivamente es igual a 0.3333 Para ello vamos a escribir esto así El 3 es una constante Lo puedo sacar de la sumatoria Y aquí nos quedaría la sumatoria de K igual a 1 hasta infinito De 1 sobre 10 a la K ¿Cierto? Y esto es lo mismo que escribir 3 veces La sumatoria desde K igual a 1 hasta infinito De 1 dividido entre 10 Todo elevado a la K ¿Cierto? Entonces este tipo de sumatorias Se resuelve con la sumatoria geométrica Que dice sumatoria desde K igual a 0 Hasta infinito De R elevado a la K ¿Es igual a quién? Es igual a 1 sobre 1 menos R Siempre y cuando el valor absoluto de R sea menor que 1 Para nuestro caso Este undécimo sería la R Y undécimo es un número menor que 1 Como undécimo es un número menor que 1 Quiere decir que podemos aplicar esto que está acá Pero hay que tener cuidado Porque esta sumatoria empieza en 0 Y esa que tenemos nosotros empieza en 1 Si nosotros queremos que nuestra sumatoria empiece aquí en 1 Entonces lo que tenemos que hacer es aquí Entre la sumatoria restar 1 ¿Sí? Y esa sumatoria como está aquí Está exactamente lo mismo Entonces aquí ya logramos que empiece desde 1 Que es como la tenemos nosotros Pero arriba el exponente es K menos 1 Y nosotros solamente tenemos K Por lo tanto lo que vamos a hacer es A esta caja que está aquí Restarle 1 Para que me quede igual aquí como está la propiedad Pero obviamente si le resto 1 También le tengo que sumar 1 Con el fin de que no se me atere la igualdad ¿Cierto? Y ahí entonces escrito eso Eso nos queda como 3 veces La sumatoria desde K igual a 1 hasta infinito Y eso lo podemos escribir así Como un décimo De K a la menos 1 ¿Cierto? Y por propiedades exponentes Este 1 que está aquí Lo puedo escribir aquí Como por la multiplicación de Un décimo ¿Cierto? Así que eso es igual aquí Este un décimo es una constante Yo lo puedo sacar perfectamente Miezo aquí tres décimos Y esa sumatoria que está aquí Ya cumple perfectamente con esa que es el robo Por lo tanto esta R Que es un décimo La puedo escribir aquí como 1 sobre 1 menos 1 décimo ¿Cierto? Entonces Toda esta sumatoria que está aquí Aplicando de la propiedad Fue la que convertí En 1 sobre 1 menos 1 décimo Ahora resolvemos eso Y pues para que eso se demuestre Tendría que dar Que esto de aquí nos debe dar 1 décimo Porque nosotros partimos de que Todo esto es 0.333 ¿Si? Si esto nos da un décimo Pues habremos finalizado la expresión Arriba tengo 3 Y abajo Si multiplico y distribuye 10 por 1 10 Menos 10 por 1 décimo Si hacerá 10 por 1 décimo Quedaría 1 Por lo tanto queda 3 Sobre 10 menos 1 Que es 9 Y 3 novenos es lo mismo que 1 tercio Con esta 1 tercio que es aquí Demostramos que esta sumatoria infinita Es igual a 1 tercio Que era lo que habíamos planteado Desde el principio Por ende Con esto Hemos finalizado el ejercicio Gracias por ver el video Nos vemos en una próxima Chao Chao Bien Chau